¡Híjoles! ¡No puede ser! Y ya tenemos los resultados Aquí tengo el papel Y en donde quedamos nosotros En todos los grupos Y nos tocó Y nos tocó con Argentina Y Polonia Y también Arabia Saudita Y puede ser O sea, ¿Ya se terminó? ¿Ya se acabó la copa para nosotros o qué? Nos tocó A los dos más acá Pesados del mundo Pues la verdad Bueno, no hablo así como de Polonia es un Como dice, es un equipo no así de Tanto poder, pero sí tiene Su equipo, ¿verdad? Y Arabia Saudita se está apenas Desarrollando y todo, pero Este Argentina Y Argentina Sí, ya sabes que es uno de los favoritos Candidatos para pues Para la copa ¿Ya sabes si me entiendes? Y este Pues No No, no No se puede creer No se puede creer, la verdad Argentina, Polonia Y Y Arabia Saudita Y Wow Ufff Entonces ¿Ya se acabaron? ¿Ya se acabaron las esperanzas? ¿O qué? ¿Ya estuvo? Muchachos De muchachos, muchachos Generos Everybody Este Yo digo que no Yo en verdad yo digo que no Si tenemos esperanzas De Sobresalir Porque Aunque te tienen acá El compa Al mes A la Aviónica Y al Lewanduz Al Lewanduz Que si traen a ellos A ellos dos Pues No le hace México si se puede Muchachos Claro que si Que si se puede Y pues aquí tenemos Todos los Todos los grupos Juntos Ya están todos Más que faltan Todavía Tres posiciones Pendientes Porque todavía Eso es Repechaje Y todavía Se tiene que Confirmar Esos equipos Pero ya Básicamente Ya todas las tablas Todos los grupos Ya están hechas Ya todos Este Los Equipos Ya tienen Como ya creo Que ya se hicieron Todos los partidos Se están haciendo Todavía Este Todo pues Todos los Equipos Que se organizan Y toda la onda Pero si Lo único Era pues En donde Quedábamos En donde Quedábamos Nosotros México En donde Quedábamos Pero ya Vimos Con quien Quedamos Con nuestro Argentino Puro Acá Y no Se puede Creer Ni Polonia Ya saben Ya se saben De Polonia Polonia Si tiene Un equipo Acá De Buenos jugadores De categoría Acá También Este Acá Pesada Tienen Unos jugadores Que juegan En Europa Se sabe Todo Se sabe De los Polacos No se puede Decir nada Más Y este Esto Nomás lo puedo Decir a los Muchachos Que échenle Fuerza Échenle Ganitas Porque ya Saben No quieren Quedar mal Con todos Nosotros Ya llegamos Acá De lejos Este es El primer Paso Para el Mundial Y Se puede Como que No Si se puede O sea No vayan a andar Acá De sus Payasadas Con que No vamos A poder Y que No Al contrario Muchachos Échale Ganas Échale Un poquito De ganitas Y van a ver Que Pueden lograr Más De lo que Ustedes Piensan Y Pero Si Todos los Equipos Ya están Ya están Aquí En En sus Categorías Según Al grupo De la muerte Bueno Dicen que No es tanto Acá Grupo De la muerte Verdad Pero De Todo modo Se ve Que Hay unos Equipos Bueno Este Se me dice Que el más El que Está más Acá Lo va a tener Más Va a ser Grupo De Grupo A Grupo De Como que Es más o menos Son los que Van a estar Acá Medios Flojitos Medios Unos Partidos Acá No tan No tan Este Acá Pues de Buena Acá Éxito Que Podemos Llegar Pero Si Este Si No Y Sin Palabras Sin Palabras Ntpa Pues ya Saben Aquí Ya Están Ya Quedaron Todos Aquí Muchachos Quedaron La Está La Tabla El Torneo Ya Va a Empezar Para Noviembre Y Este A Ver Como Le Va A La Selección De México Porque Si Quieren Estar Acá Con Payasadas Entonces Ya Sabe Que Toda La Afición Le Vamos A Caer Pesado ¿Verdad Entonces Es Mejor Que Le Echen Ganas Muchachitos Porque Ya Saben Ya Saben Como Nos Ya Saben Como Somos Nosotros Y Pórtense Bien La Verdad Toda La Afición De México Los Jugadores Toda La Directiva Pórtense Bien Lo Más Importante Porque No Queremos Arruinar El Mundial Para Todos Nosotros Para La Raza Y Para Los Demás Que Están Ahí Participando No Vayan A Empezar Con Su Grito Y Todo Eso No Vayan A Empezar Con Todo Eso No Eso No Se Hace Muchachos Entiendan Entiendan Hágame Caso Pórtense Bien Por Favor Eso No Se Hace Entonces La Verdad Es Muy Importante Que Tengamos Acá Que Semos Maduros Que Tengamos Buen Carácter Con La Mente Fría Para El Partido Para Lo Que Sea Estamos Listos Para Lo Que Se Nos Ponga Acá En Frente Cualquier Obstáculo Lo Vamos A Tumbar Si Es Que Nomás No Empiezan Acá Si Se Puede Muchachos Mucha Disciplina Mucho Carácter Ustedes Pueden Ustedes Lo Tienen Todo En Poder Sus Mãos Ya Llegan Acá Llegan Así De Lejos Al Mundial Ya Están Allí Con Un Paso Adentro Entonces Hay Que Esperar Hay Que Echarle Ganitas Entren Entren Lo Que Puedan Nosotros Nosotros Apoyamos Ya Saben Todos Los Mexicanos En Todo El Mundo Ya Saben Los Apoyamos Los Queremos Y No Nomás Para La Selección De México Para Todos Los Países Que Están Allá Everybody Todos Los Countries Si Este Mucha Suerte Para Todos Ellos También Que Le Echen Ganas Queremos Un Buen Mundial Bonito Chido Acá Sin Faltas Sin Fallas Nada No Queremos Nada De Drama No Nada De Escándalos Todo Bonito Muchachos Everybody Portense Bien Queremos Un Mundial Chido Todo Tranquilón Ya Saben Entonces Nos Despedimos Felicidades A la Selección De México Por Avanzar Al Mundial Si Se Puede Vamos Al Mundial Y Para Todos Los Demás Todos Países También Felicidades Por Los Que Calificaron Y Los Que Quedaron Afuera No Hay Que Estar Tristes No Hay Que Estar Con La Mirada Hacia Abajo Hay Que Echarle Más Ganas Ya Se Sabe Que Si Se Puede No Hay Que Rendirse No Hay Que Darse Por Vencido Hay Sabes Que Hay Muchas Oportunidades Que Si Se Puede Así Tómalo Por Nosotros Que Si Se Puede Ok Entonces Tenemos Pediente A ver Que Lo Que Pasa Estos Próximos Días Estos Semanas Meses A ver Que Que Pasará A ver Que Estamos Mirando Y Todo Entonces Vamos A ver Lo En La Selección Argentina Y De Polonia Que Les Mando Saludos También Arabia Saudita Sería Una Sorpresa Que Nos Dominaran A Todos Que Nos Dominaran Pero Bueno Ya Sabremos En El Día Especial Del Mundial Cuando Empiecen Los Partidos Vamos A Estar Aquí Cubriéndolos Y Todo Es Que No Se Me Despeguen Si Quieren Darle Un Like Suscriban Comparten El Que Sea Ya Saben No Pasa Nada No Cuesta Nada Hay Que Apoyar Hay Que Echarle Más Ganas Y Ya Saben Apoyo Acá Seguro Ya Saben Si No Quieren Les Vamos A Caer Duro Ok Muchachos Gracias Adiós Se Puede Se Puede A Há O O O O